La verdad que sí, entrenamos igual, ese era lo planificado. El campo de juego no está muy a condiciones, pero los chicos se van a empezar a mover hoy, que empieza la pretemporada. Bueno, en este primer día, ¿qué trabajos van a estar realizando? Por ahí van a hacer mucho hincapié los físicos. Sí, sí, empieza la ambientación, el volver a la actividad, volver a moverse, los chicos a volver a tener actividad física y con la pelota. Bueno, hoy capaz que no podamos hacer mucho de pelota, porque no tenemos lugar, pero seguramente mañana, si nos acompaña el tiempo, vamos a poder hacer algo más. César, te pregunto, ¿quiénes te van a estar acompañando a lo largo de este 2020? Sí, sí, tengo varios colaboradores, gracias a Dios, hoy Sebastián Pérez va a estar encargado de los forwards, Tomás de Biasi, encargado de los tres cuartos, y en la preparación física va a estar Franco Paguilero. Tenemos algunos muchachos más hablados, bueno, tenemos que terminar de cerrar, pero el plantel es grande, el que vamos a entrenar, son dos equipos y vamos a necesitar de la colaboración de algunos chicos más, así que bueno, cuando terminemos bien de cerrarlo, les voy a comunicar. ¿Qué días van a estar entrenando? Y ahora en la pretemporada va a ser lunes, martes, jueves y viernes, a partir de las 8, 20 horas sería acá en el club, y en la semana, bueno, cuando empieza el torneo ya disminuye un día, que es los viernes, porque se juega generalmente los sábados de la mañana. Bueno, César, y ya la última, y ya te libero, ¿qué desafíos tienen para este 2020? ¿Qué torneos van a estar compitiendo? Sí, vamos a hacer, seguramente va a haber una apertura de la Unión Santa Oficina de Rugby, que vamos a participar con la M17 del club, junto con Coronda y Querandí, y la M1. Bueno, el desafío es formar los dos equipos, poder competir el año completo y hacer un buen desempeño, como siempre, pero sobre todo formar el grupo, el plantel, que es el paso, el escalón previo a llegar al plantel superior, formando jugadores y personas para poder llegar a representar al club en todos lados. Fuera del aire me decías que probablemente esto comience en marzo. Sí, sí, generalmente comienza en marzo, nosotros estamos planificando la pretemporada para esa fecha, esperemos que a la brevedad cierren todo lo que es los torneos, el free story y la programación, entonces nosotros ya podemos redondear la idea y ya poder trabajar con una fecha cierta, es lo más lógico para los profes, ¿no? Bueno, César, lo mejor para este 2020, y bueno, estamos en contacto durante todo el año. Bueno, gracias, saludos a toda la gente de San Carlos y de la región, y bueno, a los chicos que por ahí no se enteraron, los invitamos a que participen en el club, a que vengan, se acerquen y van a ser bienvenidos.